Enhorabuena, felicidades a Japón, quienes se acaban de clamar campeones, como ven ahí en pantalla, del Clásico Mundial de Béisbol 2023. Así es, luego de unos días o semana y media, dos se pudiera decir, de un Clásico de Béisbol interesante, donde clasificaron tanto los países latinos como Venezuela, República Dominicana, Cuba, también participación de Canadá, Nicaragua. Hasta llegar, hasta estos últimos dos clasificados, Japón y Estados Unidos. Hay que decir que fue, en cuanto a estos últimos dos equipos, México también y Cuba, una muy interesante competencia, porque estos cuatro últimos mencionados, jugaron muy competitivamente. No se sabía cuál de estos cuatro, Estados Unidos, Japón, México y Cuba, iban a condecorarse como campeón. Porque, apartando a República Dominicana, que tenían un tremendo equipo, Venezuela también, Puerto Rico, pero en el caso máximo de República Dominicana, se descubrió que ya, aunque tenían un equipazo estilo All Star, habían problemas internos que, vergonzosamente, siendo el All Star más grande de todos los equipos, no clasificaron ni a la segunda ronda. Eso da vergüenza, porque en el caso mío, supone, y de muchos, aunque nací en Estados Unidos, de padres dominicanos, tenía sentimientos para con ellos, los dominicanos. Y, bueno, ya descalificado, queda y quedó Estados Unidos en la vuelta final contra Japón, pero, aunque haya perdido, hizo buen papel. No con tan buen equipo como lo tenía República Dominicana, pero con más responsabilidad en la tarea para hacer. Que es el tema que, lamentablemente, en el caso de Dominicana, que era el mejor equipo en cuanto a roster, no desempeñaron como se creía. Pero sí, los japoneses, con un estilo de juego como el juego chiquito, el cual, en la parte del entrenador o manager de Dominicana, supuestamente no creía. Si estos, los de los ojos chiquitos, los japoneses, sí lograron la corona. Porque en mucho momento, como pudieron ver, si miraron el torneo, se necesitó de ese llamado juego chiquito. El toque, el envasarse, no siempre los palos grandes, de honrón, etcétera, etcétera. Entonces, esto hay que aplaudirlo, aunque haya sido una potencia, un país no similar ni cercano al de nosotros, o al mío, en mi caso. Hay que aplaudirlo, porque jugaron respetuosamente, con mucha responsabilidad. Y el tema que ahora está en tendencia, por encima del mismo campeonato, como verán a continuación, es el tema llamado Otani. El cual fue, sin mucha sorpresa, nombrado como el jugador más valioso del clásico. Tras, aparte de dar todo lo palo que dio, cogerse ese noveno inning y sacar los outs, incluyendo el último, Mike Trout. Que un torontontón de Estados Unidos, y su compañero en el equipo de Grandes Ligas de Anaheim, como si nada. Con lanzamientos a más de 100 millas por hora, todos, luego de jugar nueve inning como bateador. Esto es fuera de este mundo. Esto, tienen tiempo diciéndolo, es para llamar a revisión. Pero, es algo que simplemente dicen, y han dicho por mucho tiempo, y han tenido que hacerle todas las pruebas del mundo. Y nada negativo hasta el momento le han encontrado. Significa que, este señor simplemente, Es, naturalmente, un jugador extraordinario. Y si aquí era el enfrentamiento con el que todo fan, todo jugador y toda persona que haya visto béisbol alguna vez en su vida, Soñaba desde que se anunciaron los rostles para el Clásico Mundial en febrero, de béisbol en febrero. Se mediría Shoi Otani, un jugador singular en la larga historia del béisbol, a su compañero de equipo y futuro Salón de la Fama, Mike Trout. En muchas ocasiones, el mundo no nos da lo que pedimos, pero el martes por la noche, en la victoria de Japón, por 3 a 2 sobre Estados Unidos, Las oraciones fueron escuchadas. Otani es especial, 435 de averaje, batió, 8 RBI, lanzador, 2-0, 2 ganadas, 0 perdidas. O sea que, 9.2 en impichado, 11 ponche, no hay cómo categorizar a este hombre. Y, en resumida cuenta, yo lo que quisiera decir es que, según tengo entendido, le queda a ese jugador un año de contrato con su equipo de los angelinos, Vianajain. Entonces, lo que está pasando con él, significa que cuando termine ese año, como lo catalogan como el mejor del mundo, por encima de todos, porque él hace lo que ninguno de los otros hace, que es batiar y pichar, lo que hay que buscarle, va a ser grande. Entonces, ¿qué yo estoy mirando desde ahora? Yo que no sigo tanto el deporte, pero en esta última recta del último mes o dos meses, he estado mirándolo un poco de cerca, es que a este señor va a haber que buscar la funda de dinero para cuando él pida. Porque lo que pida, lógicamente, posiblemente, se meta mínimo a los 500 millones o más. Porque si ya existen jugadores entre 100 y pico, 400 y pico, los Juan Soto, que Julio Rodríguez, que Lindor, Boricua de los Mets, o sea, de muchos dominicanos, Boricua, americano, entre los 300 y hasta 400. Entonces, a este señor va a haber que buscarle 500 o más. Y fácilmente, si yo fuera asesor de él, o de lo que busco los contratos de él, pido 600 relajando. ¿Qué equipo podría darlo, aunque suene como mucho? Un equipo que esté desesperadamente por ganar. ¿Qué equipo me pasó por la mente rápido? Bueno, la ciudad de Nueva York, los Yankees, que por vergüenza están buscando desesperadamente, porque tienen la forma de que es de los mejores, equipo al cual yo soy fanático también. Entonces, estos tienen desesperación de volver a ganar. Yo invertiría en ese jugador. Es el jugador, a mi entender, con lo poco que yo sé, que llegando a un equipo, que tú le pongas alrededor buenas fichas, fácil para darte campeonatos. Y a ese hombre, jugador, se le ve que le quedan un aproximado, a mi entender, de 10 buenos, sólidos años. Un equipo, una ciudad, que sobre el dinero, que busque el dinero, donde sea que haya que buscarlo, como la ciudad de Nueva York, sean los Yankees, los MED, no sería una mala inversión. Sería una inversión para nuevamente empezar a ganar coronas. O sea, que ya con esto que acaba de hacer este muchacho, creo que con un último buen año también, que le queda en Los Angelinos de Anaheim, acaba de asegurar un pedido de contrato, cuando le toque, fácilmente, de más de 500, 600 millones de dólares. Y se lo merece, porque nadie hace como él hace, lo que él hace. Batear y pichar en ese estilo. Supuestamente, antes solamente, bien hecho, lo llegó a hacer Babe Ruth. Pero como lo está haciendo este muchacho, parece fuera de este planeta. Yo creo que ni Babe Ruth lo hacía al nivel como lo hace este muchacho. Así que esperemos a ver los seguidores del deporte. Me imagino bien emocionado con esto que está pasando actualmente. Era necesario porque el mismo deporte del béisbol ya había caído un poco, a mi entender. Ya la NBA y el mismo soccer ha venido en una subida que cosas como esta, este mismo torneo del clásico, le hacía falta para entretener. Así que hasta la próxima, suscríbanse a este canal si no lo han hecho. Activen la campana de notificaciones. Que seguimos aquí en Toy Burlado TV.